Por motivo de la celebración de la 33ª Semana Cultural y Deportiva de la Máxima Casa de Estudios, el Tecnológico Nacional México, Campus Jiquilpan, antes Instituto Tecnológico de Jiquilpan, y en coordinación con el Ayuntamiento, se llevan a cabo los eventos culturales en los cuales participa la comunidad estudiantil. Estas actividades están dentro del denominado UNITEC, el cual consiste en una serie de eventos culturales y deportivos en donde participan las diferentes carreras que oferta esta institución y se enfrascan en una sana competencia para tener una carrera ganadora. En cada evento se van sumando puntos, los cuales a la postre darán a un vencedor. Los eventos culturales se desarrollan dentro de las instalaciones del Tecnológico de Jiquilpan, los culturales en el escenario que se está instalando en la Plaza de la Aguadora. Estos eventos son concursos de sketches, concursos de canto, certamen señorita UNITEC 2016, el concurso de trajes reciclados, presentación de la rondalla femenil danza árabe, entre otros, que participan los institutos tecnológicos invitados.